Apuntando directamente al cuerpo de sus víctimas es como ingresan a un carwash estos dos avesados criminales. Este primer delincuente que lleva el rostro descubierto es el encargado de reducir a la trabajadora del negocio. Mientras que el segundo ladrón va por estos dos clientes a quienes obliga a entregar celulares, billeteras y el premio mayor. Las llaves de esta moderna camioneta que estaba a punto de terminar de ser lavada. Situación que no impidió que estos sujetos se llevaran la unidad bajo la mirada de terror de sus víctimas quienes quedaron tendidas en el suelo. Un asalto que lograron concretar sin ningún problema en apenas 38 segundos. Este veloz asalto se registró en este carwash ubicado en la cuadra 10 de la avenida Trapiche en el distrito de Comas. Una problemática que tiene atemorizados a vecinos y comerciantes de la zona. Como ve acá es desolado, no viene policía ni serenazgo, nadie pasa por aquí, nadie es. Así conforme ve ahorita así es todo el día. Por acá roban y nadie se entera de nada. Sí, nosotros pedimos más seguridad porque mira, con tantos robos que hay ya estamos indecisos. No sabemos qué hacer, si seguir trabajando o no seguir trabajando, no sabemos. Estos delitos no solo se registran en las noches, sino a cualquier hora del día. Yo estaba parada intentando abrir la puerta porque se me había trancado. Vino una moto, taxi, azul más o menos, y eran dos chicos que estaba parada en la puerta, vinieron y me arrebataron mi cartera. Todo, todo me llevaron mis pertenencias, plata. Ellos denuncian que la inadecuada iluminación del sector de héroes del Alto Cenepa ha contribuido con los asaltos bajo la modalidad del arrebato. Más iluminación y más seguridad, más seguridad más que nada, porque al frente hay unos pasajes, roban acá y se meten por ahí. Y no hay forma de que el carro los persiga. En moto lineal o en moto, moto taxi, más que nada, vienen de a dos, así. Los agentes de la comisaría Santa Luz Mila vienen trabajando para identificar a estos dos delincuentes y recuperar la camioneta.